Esto es cierto, esto es así. Es decir, necesitamos de nuestra propia vida y somos nosotros los que validamos o refrendamos aquello que consideramos que es cierto, que es verdad. Así que tenemos la capacidad y tenemos también la posibilidad de conceder a algo, a alguien o a alguna institución el estatuto de veracidad. De darle validez y también de confiar en él. Pero más tarde incidiré también en algunas diferencias que se dan entre, y creo que son importantes para el mundo en el que vivimos, para poder orientarnos y saber qué estamos haciendo. Y hay muchas diferencias, yo creo que hay que afinar mucho entre qué es verdad, qué es la verdad, qué es veracidad, a qué nos referimos con el proceso de validez o qué significa esto de adecuación, lo escuchábamos ayer, o de credibilidad. ¿Qué espacios, a qué personas, a qué situaciones, a qué dioses les estamos dando nuestra veracidad? Les ofrecemos, les otorgamos esa veracidad. Estas diferencias yo creo que nos permiten acotar bien los términos y que es necesario, es muy pertinente en este mundo en el que vivimos rodeados de pantallas siempre conectadas y siempre conectadas entre el aire. Para terminar esta descripción inicial del mapa geográfico, me voy a referir al mar, porque me parece que es el horizonte más amplio, es también el más incierto, es también el que más nos tranquiliza y es también, bueno, a mí es que me gusta mucho el mar. Entonces es el, pues de los tres horizontes, pues este es el que más me parece que es, un horizonte que moviliza más, que señala mi dirección, mi imaginación en otras direcciones. Entonces me gustaría solamente apuntar algunas de las condiciones necesarias que debemos tener en las personas, que debe tener la condición humana para descubrir y para amar la verdad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos construimos? ¿Quiénes somos comunitariamente, conjuntamente? ¿Quiénes somos como sujetos opcionales? Y cómo, desde ahí, es de donde podemos hablar de una verdad. Una verdad que muchas veces confundimos porque es una verdad minúscula, porque otras veces hablamos de una verdad mayúscula y que esa verdad, cuando la ponemos en mayúscula, la conectamos con Dios, la conectamos con el misterio, con la realidad divina. Yo creo que, como veis, hablar de la verdad, de su fundamentación y de su posibilidad en lo humano, no es sencillo y casi nunca es evidente. Necesitamos siempre concederle tiempo, concederle espacio. Se trata de una ida y de una venida. Esta mañana, hace un momento, en la oración hablábamos de caminos transitados. Me gusta la idea de camino, porque es una idea muy teológica, es una idea muy de evangelio también, ¿no? Pero estos caminos no son solamente los lugares que conectan realidades, que conectan mundos, que conectan situaciones, sino que los caminos transitados son también los lugares donde nos reconocemos, donde nos permite ser a cada una de nosotras mismas. No únicamente como el medio, eso es a lo que me refiero, con caminos transitados, porque son los lugares donde nos permiten el alivio también, donde nos permiten el reconocernos en aquellos pasos que vamos dando. Y también es donde se produce, muchas veces, otras veces, no, porque la brisa lo puede todo, y entonces comenzamos a caminar y simplemente queremos llegar, y cuanto antes, mejor. Sin embargo, los caminos que ofrecen los relatos bíblicos, siempre son caminos en los que se produce la transformación. Es siempre en el camino donde algo sale al encuentro, donde podemos ver algo que no habíamos reparado. Es decir, son espacios para la contemplación. Y hoy esto parece una idea muy contradictoria, porque precisamente lo que queremos es tener caminos más rápidos, tener lugares más rápidos, vivimos en un aceleracionismo, y entonces simplemente los espacios que nos conectan, lo que queremos es que cada vez estamos pensando en el G5, en una realidad diferente que nos acercará a un futuro más próximo, y en el que quizá viviremos como el vídeo, con unas gafas, en el que la realidad sea distinta. Bueno, pues yo creo que pensar todo esto nos ayuda a entender el mundo que vivimos, y especialmente nos ayuda a decir qué mundo es el que queremos. Porque parece que todo esto del G5, de la imposición que vivimos del aceleracionismo, es algo que ya está aquí, es una realidad presente, es una realidad que se impone. Pero tenemos que tener el suficiente espacio, la suficiente capacidad democrática para emparencharlo, para detenernos, y decir, ¿es esto lo que queremos? ¿O queremos otras realidades? ¿Que se acerquen más a lo que es, y no a las realidades que nos presenta este mundo en el que estamos interesados? Bueno, pues yo creo que para todo esto, nos sirve de gran ayuda la filosofía, ya que su función es interrogar críticamente, críticamente la realidad, los conceptos, y nuestra propia vida. La filosofía nos permite abrir, abrir los términos, analizarlos, y revisitar sus significados. Pero debemos añadir también la tarea teológica a esta reflexión. Me parece que ambas disciplinas, la filosofía y la teología, deben ayudarnos a elaborar un pensamiento crítico, y un pensamiento crítico que nos ayude a perforar, a ahondar en la realidad en la que estamos. Esta última, la teología, tiene la capacidad de cuestionar, no solamente la realidad, sino hacia dónde queremos transitar por el mundo. ¿Qué camino son los que elegimos? Y especialmente, ¿hacia quién? Hacia ese quién con mayúsculas, y también nos conduce hacia un pensamiento que no es únicamente un esfuerzo intelectual, sino que también nos permite entender de quién nos estamos alejando. Si nos acercamos a un quién, también estamos dejando a nuestras espaldas otros lugares, otras situaciones, otras personas, otros momentos. Entonces, bueno, pues que tengamos esto presente, hacia quién nos acercan, y de quién nos alejan. Esto se convierte en un proceso de verdad. Nuestras propias elecciones, nuestros propios caminos, son los lugares hacia donde queremos transitar nuestra propia vida. Y estoy convencida de que la teología ha de ser siempre una teología política que cuide la dimensión ética y que no olvide su dimensión profética y contractual. Y, perdón, contracultural. Por este motivo, la tarea teológica y quienes disfrutamos elaborándola, debemos interrogarnos constantemente para quiénes, con quiénes estamos pensando. Es decir, desde qué epistemologías, con qué métodos, a qué lenguaje recurrimos y cuáles son las retóricas de las que echamos mano en nuestra racionalidad tecnológica. En un mundo diverso, con diversas cosmovisiones, y viviendo en medio de unas democracias cada vez más debilitadas, considero, me parece, que si queremos acercarnos a la verdad y las personas creyentes, vamos a decir, vamos, que hay una verdad que no es única, que no es definitiva, pero sí que entendemos que hay una verdad con mayúscula, pues no podemos perder de vista dónde nos situamos y con quiénes estamos haciendo esas búsculas. La verdad siempre deja marcas, siempre deja huellas, siempre deja pequeñas señales que podemos reconocer. Entonces, la verdad no es algo que sea siempre oscuro, que no conocemos, que no sabemos, sino que desde la teología se nos dice que ya tenemos unas pequeñas marcas, unas pequeñas luces. Y esto me recordaba, por quitarle un poco de gravedad a todo esto, porque creo que todos recordamos el episodio de Mateo, cuando los magos de Oriente, ¿os acordáis? Este es el texto del que llamamos los tres magos de Oriente, que ni eran tres, ni eran reyes, pero bueno, los entendemos así en nuestra pintura también. Es un relato muy conocido por todos, pues estos magos, estas gentes que venían siempre del extranjero, que no sabemos muy bien quiénes eran, ¿no? Pero siguen unas marcas, y las marcas son estrellas, son pequeñas luces. Las estrellas son algo muy poético, pero no es algo que ellos conocían, eran los científicos de la época. Es como si buscamos moléculas o hablamos de las teorías cuánticas, o estamos hablando de neuronas. Nuestras neuronas están preparadas para reconocer. Es decir, en nuestro sistema cerebral ya tenemos capacidad de reconocimiento porque ya las hemos visto, ya las hemos gustado, ya las hemos saboreado. Entonces, tenemos que volver a pensar, tenemos que volver a rezar cuáles son nuestras estrellas, cuáles son nuestras pequeñas o grandes orientaciones que como luces nos van orientando. Y también siempre preguntarnos hacia dónde nos orientan, desde dónde nos orientan, con quiénes y quiénes vamos dejando atrás. Bueno, pues a mí me parece que esta es una de las tareas más bonitas que tiene la trilogía y que nos podría ayudar a ir andando, a ir profundizando, a ir como si fuéramos un río, a ir haciendo cauce. Y por avanzar un poquito más, luego volveré, si se va en el diálogo, volveré sobre este mapa geográfico de montaña y rándulas y mar. Pero me gustaría avanzar un poquito más para una posible fundamentación bíblica. Yo no soy biblista, a mí me gusta mucho la trilogía fundamental y no soy especialista en línea, pero claro, es un lugar común. Entonces, bueno, pues yo he pensado un poco sobre la Biblia, ¿no? ¿Qué fundamentación nos ofrece? Y me parece que el texto revelado encontramos varios momentos de esas marcas, de esas buenas, que son muy visibles. Son tres momentos que yo rescato. Los tres momentos son como, bueno, tres espacios que tiene la Biblia, que tiene el testamento judío y después me referiré ya al testamento cristiano. En el testamento judío encontramos, pues, unos textos iniciales, que son los textos de información, después unos relatos que llamamos proféticos y más tarde, pues el tercero serían los relatos sapienciales. Ojalá tuviéramos tiempo, pero no lo tenemos, de poder recorrer cada uno de ellos con el tiempo necesario y para eso deberíamos hacer el curso de varios años. Pero bueno, solamente los apunto un poquito, ¿vale? Porque son realmente interesantes y sobre todo los recorro desde la idea del proceso. En la Biblia, aunque parece que no, siempre existen procesos. No existen solamente textos. Y entonces a mí me gusta visitar los textos y me los imagino, pues, como una especie de edificios o de mapas o de textos que nos ofrecen distintos estratos. Incluso, como cuando estudiamos las montañas, ¿no? Y cómo se iba formando cada una de las capas, pues, los textos bíblicos nos ofrecen también estas visiones. O si la topografía no nos interesa demasiado, pues, entenderlo, pues, como un mapa urbanístico. Quienes viven en cada parte, cómo se desarrollan, siempre ha sido así. O sea, las historias, las ciudades siempre tienen historias, los barrios tienen historias. Pues, lo podemos pensar desde ahí. Y estamos acostumbrados a pensar los textos bíblicos como únicamente como textos, como conjunto de letras. Y es así, son así. Pero cuando te vas metiendo poco a poco, aquello va teniendo otras formas. ofrece otros modos de comprensión. Y eso es muy bonito también porque son otros modos de poder penetrar en el texto bíblico. Bueno, pues, en el texto bíblico encontramos estos momentos que a mí me parecen como muy visibles. el primero es el inicio, los comienzos, de una historia religiosa y que lo conforman principalmente las historias de fe, las profesiones de fe. Y es muy interesante porque dices, ostras, venimos de un pueblo, venimos de una historia, venimos de un Dios que lo primero que se hace es confesar sobre él, o sea, confesar, decir, una pequeña afirmación, una pequeña palabra sobre ese Dios. Es como, entonces, esto me recordaba pues el juego que tiene Dios siempre de una palabra de inicio y siempre espera palabras de respuesta por nuestra parte. Y en ese inicio y en esa respuesta se crea siempre un espacio de posibilidad. y eso es lo que crea el relato de inicio. Cuando esos textos iniciales se van poniendo por escrito, se va fijando la palabra. Bueno, todo esto, como veis, es mucho más complejo. Yo simplemente lo apunto para que lo tengamos un poco en la cabeza y nos ayude a pensar. Uno de los rasgos más interesantes es que a través de estas afirmaciones de fe se nos muestra un Dios que es único y distinto del resto de dioses que habitan y visitan a los pueblos vecinos y también a las culturas poligiales. A mí esta idea siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es posible que seamos el único pueblo o que venjamos de ahí el único pueblo que tiene un Dios único? Cuando todos los pueblos de alrededor tienen muchos dioses, muchas realidades, muchos nombres, muchas formas de apuntar a esa realidad que entienden como Dios. Y sin embargo va apareciendo muy poco a poco en un proceso muy lento, en un proceso muy complejo un pueblo que además se hace pueblo a medida que reconoce que existe un Dios único. Y esto también requiere un esfuerzo cognitivo muy importante. Cómo nuestro cerebro biológicamente se adapta a entender esa unidad, esa unicidad. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso muy complicado, muy complejo y en el que no siempre se va a hablar de un Dios único. Vamos a ver realidades en las que aparecen también muchos dioses. Es un proceso muy lento que requiere de mucho tiempo. Pero bueno, en este Dios único aparece una verdad y aparece una verdad que se va repitiendo y es que Yahvé es único. Yahvé es uno. Y esto nos va a acompañar ya para el resto. La unicidad de Dios es, como digo, algo muy complicado que necesita de mucho tiempo para ser asumido por la comprensión humana. Dios se muestra como alguien que ha cedeado y que es responsable de la realidad en la que habita el humano cuando existe. ¿Esto qué significa? Que hay un Dios que habla y al hablar a través de la palabra crea realidad. Esa es la verdad sobre la que está fundada todo aquello que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, es Dios y la realidad es distinto pero uno que aumenta el otro. No existe nada sin que exista Dios. Y esto me parece muy sencillo de decir cuando lo pensamos tranquilamente cuando lo pensamos es complicado. ¿Vale? Nos cuesta pensarlo. Porque, especialmente porque en nuestra cultura hemos entendido lo que es la verdad y lo que es la realidad y muchas otras otras generas desde una comprensión griega. Pero los textos bíblicos nos trasladan a otro mundo y nos piden que lo comprendamos desde el mundo hebreo, desde una realidad que se va formando, desde una cultura que se va creando. No sé si estoy logrando explicarme a mí misma porque esto es un poco complejo. Si no, me vais interrumpiendo y me vais diciendo a ver todo esto porque parece muy sencillo y dices Dios, es realidad pero no es tan fácil. Entonces, si veis que no logro expresarme a mí misma le decís y te agradezco y te acabas diciendo lo del tiempo porque seguro que me ha llegado. Vale, vale, pues, madre mía, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mirad, la verdad, entonces, desde este mundo hebreo es Yahvé y se muestra en todo aquello que ha sido realizado, que ha sido hecho, en toda la realidad que tenemos frente a nosotros y es también toda la realidad que nos envuelve, no solamente es la materialidad de lo que existe, sino que entra dentro de nuestra propia existencia. ¿Me explico? No solamente pura biología, no solamente pura física, sino que forma parte de lo que nosotros somos. Por eso decimos todo aquello que existe en lo que existimos somos y nos desarrollamos. Yahvé nombra y al hacerlo le da existencia a lo que no existía. Esa es una verdad también muy profunda que tenemos muy arraigada. nombra y existe. En el libro de Génesis decimos que Yahvé al nombrarlo le da existencia y no solamente se trata de una cosmología, sino también se trata de una cosmovisión porque va a orientar quiénes somos y quiénes somos a partir de entonces. Entonces, dice el relato de Génesis, ¿quién es responsable de la realidad? Perdón, ¿quién es el responsable entonces de la realidad? De lo que existe, de lo que era anterior a la existencia y también de lo que vendrá después. Es decir, Dios es anterior a todo y posterior a todo. ¿Quién es ese responsable? Dice la Biblia, ese responsable es Yahvé. Se trata de una novedad total, de una innovación racional sostenida a partir de la confianza de un pueblo que entiende a que tiene una alianza con este Dios, con aquel que sostiene, con aquel que garantiza y que da sentido a la existencia y esto se convierte en una oferta de salvación. Es decir, conocer la realidad es salvarnos. Esto es muy hebreo. Para el mundo griego conocer la realidad es adecuarnos a ella. Para el mundo bíblico conocerla es entender la salvación y abrir la posibilidad de una salvación y de una salvación para todo lo humano y no solamente para todo lo humano sino que desde Cristo y veré después lo dolor, es la salvación para todo lo cosmológico. Es decir, toda la realidad existente y lo voy a complicar más. También para todo aquello que había antes de la propia realidad y para todo aquello que habrá después de la propia cuando ella deje la realidad. Esto ya es lo máximo de la filosofía. Pero para que entendáis la complejidad que tiene todo esto, el pensar la Biblia, el pensar, perdón, la verdad, desde la Biblia, abre una realidad que no nos ofrece la filosofía. Abre una dimensión que es brutal, por decirlo así de una manera muy básica. Vale, pues simplemente voy a apuntar, porque ya no espero que me quede mucho tiempo, pero bueno, por lo menos, nos vamos al momento profético. Y en toda esta tradición profética lo que vemos es que va poniendo en cuestión muchas de las instituciones anteriores. Anteriormente aparecen instituciones, aparece, por ejemplo, el hecho de que la respuesta humana ante lo divino es una cosa muy básica, es los sacrificios, es hacerle entender a Dios, hacerle sentir a Dios que nosotros estamos aquí, que estamos entendiendo algo de lo que nos ofrece. y eso lo van a materializar a través de sacrificios, ofrendas, teoricuales, de formas de conectar con esa realidad que es el misterio. Es una cosa muy sencilla, muy básica, pero es tener aquello que tenemos en la realidad, un objeto, un animal, para presentárselo ante Dios, para poder tocar otra realidad que no nos pertenece. Pues el mundo profético va a poner todo esto en cuestión. entonces nos va a aparecer por ejemplo Judit o Oseas dice porque quiero lealtad y no quiero sacrificios, quiero conocimiento de Dios y no opuestos. Ya no se nos está pidiendo sacrificar la realidad de tenerla, sino que es una realidad que toca mucho más lo que no es lo personal, sino una transformación de quiénes somos. Todo esto va siendo un proceso de comprensión de Dios, pero a través de la esa comprensión de Dios lo que va diciendo es ¿y quiénes sois vosotros? ¿y qué estáis haciendo con vuestras oprensiones? ¿y cómo estáis construyendo el mundo? ¿y cómo os relacionáis con el resto de pueblos? Si en la primera parte teníamos el signo de la alianza, aquí vamos a tener el signo del matrimonio. Una de las claves que es también luego si nos da tiempo lo apuntaremos, que para las teologías feministas es un temazo esto del matrimonio, de la alianza, porque el matrimonio siempre, o sea, las metáforas a las que recurren siempre son metáforas muchas veces de violencia y de violencia con el cuerpo y con el cuerpo de las mujeres. Entonces, para nosotros es un tema de estudio de mucha profundidad, porque ¿cómo es que entendimos a un Dios que podemos trasladar a una relación matrimonial entre un hombre y una mujer? y en el cual cuando hay una infidelidad o cuando se produce una situación de no entendimiento el cuerpo de la mujer puede ser sacrificado, puede ser roto, arrosado, violentado y destruido. Y ese es un símbolo de la relación entre Dios y la humanidad. Entonces dices, bueno, ¿por qué hay toda una convención de un Dios violento? Porque la humanidad también nos estamos alejando en esos caminos que transitamos, nos estamos intentando alejar también de esos espacios de violencia. Hemos utilizado esos espacios de violencia también para relacionarnos con nuestro Dios y para justificarlos. Entonces, en un mundo que es ahora tan complejo, pues tenemos que pensar ¿qué estamos haciendo con nuestra violencia? Donde hay violencia no hay verdad. Entonces, voy a dejarlo aquí y luego sencillamente si nos queda tiempo apuntaremos cuáles son algunas de las características que nos exige de lo humano para pensar porque es muy, muy exigente esta comprensión de Dios y entonces nos va diciendo bueno, ¿qué necesitamos de los seres humanos? ¿Qué características tiene que tener la condición humana para poder comprender esta verdad que es Dios? Muchas gracias. La pregunta esta que hacías a que Dios ofrecíamos la veracidad me hacía pensar esa relación entre la verdad y también esos múltiples dioses digamos a los cuales pues ofrecemos pues nuestra vida y no al único Dios que apuntara esto. Bien, damos la palabra a Víctor Randández que es pastor de una iglesia protestante evangélica de aquí cerca del Clot siempre muy interesante su perspectiva él que es doctor en psicología y licenciado en teología su perspectiva psicológica siempre nos enriquece es miembro bueno, de Cristianismo y Justicia evidentemente pero del seminario interno también. Gracias. Bueno, agradezco también la invitación no, no, lo que hablaré no será no será desde la perspectiva del psicoanalista soy psicoanalista ¿no? que sería muy interesante y donde realmente son siempre casi malas noticias los que vienen del psicoanálisis ¿no? porque esto de que querramos la verdad busquemos la verdad no es exactamente así desde la perspectiva psicoanalítica ¿no? y tampoco es que necesariamente la estructura psíquica esté hecha para quererla para buscarla ¿no? sino más bien para vivir de espaldas a la verdad pero bueno la idea es trabajar el tema de la verdad desde una perspectiva bíblica y bueno leeré algunas cosas que he preparado para ahora el filósofo Michel Foucault en su última clase en el Collège de France del 24 de marzo de 1984 pocos meses antes de su muerte en su seminario que fue su último seminario el coraje de la verdad habla Foucault allí sobre el uso de la verdad y habla sobre el uso de la verdad siguiendo textos bíblicos de la Septuaginta el Antiguo Testamento la Biblia Judía y el Nuevo Testamento de acuerdo a un término que para al final de su vida fue muy importante para Foucault el término parresía sabemos que Foucault dedicó sus últimos tres seminarios en el Collège de France a trabajar este término parresía para explorar las relaciones entre el sujeto y la verdad este interés de Foucault se orienta a explorar las posibilidades de lograr una vida verdadera es decir una vida liberada de los condicionamientos del poder de la sujeción al poder el poder que nos gobierna la gubernamentalidad la biopolítica el poder que nos constituye sea el poder disciplinario del Estado o sea el poder y el control que hace el neoliberalismo de nuestras vidas y que lo hace desde el fondo de una subjetividad que nos constituye como consumidores es decir como sujetos cuya verdad última parece estar en las mismas leyes del mercado en la producción de deseos incesantes para cada individuo consumidor sabemos también que Foucault pone en su trabajo la esperanza en lograr una estética de la existencia y lo hace en contra de las posibilidades de las luchas políticas por una sociedad más justa o más igualitaria o más libre y precisamente son sus análisis de la parresía los que le hacen considerar que la sociedad democrática las sociedades democráticas implican la ausencia de una palabra verdadera es decir la democracia no son las condiciones para que se dé la verdad es lo que concluye más o menos Foucault porque todo discurso se ha vaciado de criterios de verdad y así en el final de su vida de la vida de Foucault la noción de parresía estuvo en el centro de sus investigaciones el término griego parresía tiene que ver con la capacidad de decir a otros la verdad de escuchar de otros la verdad sobre sí mismos parresía es el decir franco el decir con valor con audacia con osadía incluso decir la verdad y escuchar la verdad es una franqueza y una apertura de corazón un saber que resulta de una acción con interlocutores es decir con los otros y que lo que va a revelar es una verdad para el sujeto pues bien cuando Foucault va a los textos bíblicos se encuentra que el sentido típico de parresía es decir la verdad dicha con determinación con coraje allí en la Biblia adquiere un sentido insólito muy distinto que a él le impresiona porque el uso de parresía allí en la Biblia es distinto Foucault comenta la Septuaginta que traduce un verso del libro de Job Job 22.26 que dice Dios será tu deleite usando el griego el verbo griego parresía cestai que es parresía y comenta que aquí parecía en Job ya no es la capacidad de decir osadamente la verdad sino que se trata de una relación de goce con Dios de una experiencia de placer con Dios un sentido muy distinto Foucault sigue indagando en la Septuaginta y cita el libro de Proverbios Proverbios 1.20 y 21 la sabiduría grita en las calles eleva su voz en las plazas grita la entrada de los lugares ruidosos en las puertas en la ciudad hace oír su palabra y Foucault comenta que ese grito ese pregón de la sabiduría usa el término parresía y en la Septuaginta y por tanto quien habla allí esa sabiduría esa jocmá es Dios Dios mismo es el sujeto Dios es la parresía por tanto dice Foucault es la parresía de Dios la presencia desbordante de Dios su presencia pletórica de alguna manera lo que se designa a través de la parresía todavía comenta otro texto un salmo un texto de un salmo salmo 94 Dios de las venganzas eterno Dios de las venganzas aparece levántate juez de la tierra retribuye a los soberbios según sus obras hasta cuando los malvados o eterno hasta cuando triunfarán los malvados y Foucault nos dice que en estos versos del salmo el término el término hebreo aparece o muéstrate Dios que está diciendo Dios muéstrate Dios Dios vengador aparece se traduce nuevamente con el término parresía por lo que aquí el sentido de parresía se aleja muchísimo del pensamiento griego indica otra cosa muy distinta en realidad el término griego que cita aquí Foucault no es muéstrate aparecen sino es resplandece pero Foucault no sabe hebreo y lo dice ahí al inicio Foucault dice la omnipotencia del todopoderoso que se manifiesta que tiene que manifestarse en su bondad y su sabiduría que tiene que manifestarse también en su ira contra los injustos contra los arrogantes y los soberbíes es el sentido de parresía que aparece aquí y por tanto en la Biblia la parresía es el movimiento por el cual el hombre se dirige hacia Dios pero a la inversa es también el movimiento mediante el cual Dios manifiesta su ser como poder y sabiduría como fuerza y verdad dentro de esa relación ontológica de cara a cara de frente a frente del hombre y de Dios cita de Foucault en los textos del Nuevo Testamento Foucault menciona los tipos de uso para la palabra parresía es decir veraz primero el término indica la confianza que los cristianos tienen y pueden tener en el amor de Dios la seguridad de que ese amor les une a Dios y por tanto es la parresía la que hace posible la oración la plegaria aquí Foucault cita la primera carta de Juan Juan 5 13 y 14 os he escrito estas cosas a los que creéis en el Hijo de Dios para que os deis cuenta que tenéis vida eterna esta es la confianza plena que tenemos en él que si pedimos algo conforme a su voluntad seguro que nos escucha y Foucault hace una observación aguda el cristiano es alguien que al creer en el Hijo de Dios sabe que tiene vida eterna y en su oración no pide otra cosa que la misma voluntad de Dios es decir que se trata de una obediencia es una circularidad en la cual se ancla la parresía es lo que dice Foucault la parresía por tanto determina toda la existencia del cristiano como una confianza en el amor de Dios que alcanza hasta el mismo día del juicio y entonces Foucault nuevamente cita la carta de Juan la primera Juan 4 versos 16 la segunda parte de versos 16 y 17 Dios es amor y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios y Dios en él en esto conoceremos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud en que tengamos confianza parresía el verbo griego parresía en que tengamos confianza en el día del juicio pues según es Jesucristo así seremos nosotros en este mundo el segundo uso que Foucault haya en el Nuevo Testamento para la parresía es la actitud valerosa con la cual un cristiano predica el Evangelio un ejemplo que usa Foucault es el texto de Lucas en Hechos Hechos capítulo 9 donde habla de cómo Pablo era objeto de la desconfianza de los cristianos en Jerusalén porque bueno no creían que él de verdad fuera creyente acordaros que era poco antes era el que los perseguía para matarles no le creían y fue Bernabé quien le llevó a Saulo a Pablo con los apóstoles le presenta con ellos y les cuenta que en Damasco Pablo había anunciado a Jesús con valentía parecía y una vez que Pablo fue aceptado entre ellos continuaba hablando del Señor sin miedo alguno parecía y finalmente Foucault añade otra cita que es de la carta de los Efesios donde Pablo le pide a los cristianos de Efesios o de Asia Menor que oren por él a fin de que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente parvesía como conviene este es el hallazgo bíblico de Foucault que le permite advertir un uso positivo de la parvesía en la experiencia cristiana inicial es decir de la verdad que es también una confianza en el amor de Dios y en la vida actual con respecto al juicio final pero con el paso del tiempo y la institucionalización del cristianismo Foucault dice que la parvesía dependrá en lo opuesto y de hecho en los posteriormente sobre todo a partir de textos monásticos pero claramente entre los siglos IV y V y de ahí en adelante el término parvesía en el cristianismo va a significar una cosa negativa el peligro de la arrogancia un defecto en aquel cristiano que no tiene ya respeto ni temor por Dios es decir Foucault plantea que la experiencia cristiana de la parvesía la bíblica esa relación del sujeto con la verdad como experiencia plena en el amor de Dios y como anuncio valiente del misterio del evangelio se perdió con el triunfo del cristianismo a lo largo de los siglos IV al VI de nuestra era y en su lugar aparecerá una concepción distinta parece ya más bien ascética una cesis de una práctica de la cesis el disciplinamiento del alma por medio de las experiencias de confesión y de otras prácticas cristianas pero para entonces ya no hay verdad de mi creyente ya no hay verdad no hay parvesía solamente la sospecha incesante de que el creyente no es fiable de que es carne de vino hasta aquí Foucault como lector de la Biblia este Foucault sorprendido de que la noción de parvesía en la Biblia se transforma en otra cosa que la experiencia bíblica de la verdad Foucault se quedó impresionado me parece ante sus hallazgos en las escrituras intenta comparar esa parvesía bíblica esa insólita relación del sujeto con la verdad por medio de su experiencia con Dios la intenta comparar con la parvesía helénica especialmente tal como la ve en el platonismo y en los cínicos Foucault sabe que hay algo inconmesurable que no hace posible las equivalencias entre una y otra experiencia de parvesía la bíblica y la helénica al inicio de su exposición en la última hora de su clase Foucault confiesa que no sabe hebreo y que eso limitará su exploración de los textos bíblicos además del hebreo Foucault también parece desconocer el etos y el patos del judaísmo ese espacio tan singular donde se configuraron los textos hebreos y griegos que dan cuenta del Dios de Israel y que asimismo hacen posible el origen del cristianismo que confiesa que da cuenta del Mesías crucificado como la misma identidad de Dios especialmente no conoce este judaísmo importante en los inicios del cristianismo porque el vínculo entre el cristianismo y el judaísmo de hecho un judaísmo que todavía no era judaísmo es tan determinante que ambas identidades solo se configuran en una relación mutua eso que hoy llamamos judaísmo y que era en realidad un judaísmo pre-rabínico y pre-rabínico y el cristianismo inicial por ello se ha dicho que los cristianos de la antigüedad definían de esta manera la herejía con relación al judaísmo demasiado judaísmo demasiado era cereje judaizante demasiado poco judaísmo demasiado poco judaísmo era cereje era gnóstico la visión judea de la verdad tal como se expresa en los textos bíblicos está muy lejos de la tradición helénica aunque se acerque y se mezcle con el pensamiento helénico en los siglos de Filón en Flavio José cuando se inició del cristianismo pero la visión la noción bíblica de verdad no se entiende o no se reduce a un sujeto cognoscente o a una representación fidedigna con la realidad la adecuática que se mencionaba como se sabe el término de lo bíblico para verdad es enet y tiene un campo semático muy amplio verdad o incerteza pero también honradez justicia lealtad fidelidad pero allí es más importante el contexto en que se usa y su estrecha relación con otros términos el contexto de M de verdad es el pacto la velita el pacto de Dios la alianza de Dios con Israel y dicha relación de alianza se describe con términos como misericordia amor gesed fidelidad verdad y en ese vocabulario del pacto de Dios con Israel la verdad es siempre un camino de un camino de obediencia a la voluntad de Yahvé no está exento de lo que se ha mencionado un pacto precisamente desigual con la violencia patriarcal sobre el cuerpo de la mujer ciertamente pero aquí verdad es un camino un camino que se tiene que guardar llamar vigilar y cuidar nazar recordar sacar escuchar llamar de modo que la verdad como camino es una vida llamada a la fidelidad del pacto a la acción en términos de obediencia y siempre está vinculado con el caminar mismo de Dios quien y aquí lo importante es el quien de Dios hace justicia al huérfano y a la viuda ama al forastero y le da pan y vestido esto es fundamental sin este contexto sin estos términos no comprendemos lo que la Biblia entiende por verdad bien puede decirse que bíblicamente hablando la verdad se comprende como el encuentro entre el amor y la verdad como el beso de la justicia y de la paz esta noción bíblica de verdad se mantiene y se profundiza pero también de alguna manera se transforma en el Evangelio en el anuncio de Jesús de Nazaret como el Mesías crucificado es en el Evangelio de Juan que claramente se revela esta manera de entender la verdad como la verdad misma encarnada en Jesús de Nazaret por lo que podrá decir de sí mismo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida Juan 14 6 el biblista José Purio el Tumí ha mostrado en un libro que me parece extraordinario muy recomendable como el Evangelio de Juan revela a Jesús como la misma sabiduría de Dios y como Dios mismo como su total identificación con el hombre Jesús y por ello es en su vida y en su muerte que se nos da el don de la verdad pero este don de la verdad no se puede ver y no tiene lugar sin la acción del Espíritu Santo el paráclito que conduce a los creyentes a creer en Jesús aquí creer en Jesús no es una creencia quiere decir caminar con él y por eso en Juan la verdad no se conoce la verdad no se descubre sino que la verdad se obra se obra la verdad con todo en este espacio aquí de reflexión sobre el secuestro de la verdad en los tiempos de la posverdad como aquí se ha dicho quizá se va a recordar lo que Josep Cobo afirma cuando se pregunta de qué va esto de la verdad de Dios como se llama siempre lo cito y le digo es que tenéis un teólogo luterano muy bueno la verdad es que y cito aquí del blog de Josep la verdad de Dios es el embés de nuestra condición de arrancados la roca inamovible sobre la que reposa nuestra existencia pues existimos como los que encuentran a faltar una genuina alteridad hay mundo porque Dios es lo eternamente pendiente del mundo la cuestión es si Dios es un algo o más bien un alguien y si bíblicamente creemos en lo segundo no es porque nos imaginemos a Dios como un superhéroe espectral sino porque como arrancados nos encontramos sometidos a una voz que clama por el hombre voz que escuchamos en el lamento de los que sufren nuestra impiedad o indiferencia voz que escuchamos en el lamento de los que sufren nuestra impiedad o indiferencia aquí hace aquí la cita y precisamente por esto porque bíblicamente la verdad nos es dada como don en el crucificado es que la verdad se nos muestra precisamente como nuestra incapacidad para la verdad nuestra incapacidad para la verdad es decir para la ultimidad de lo último estamos huérfanos de Dios en el mundo e incapaces del sentido somos incapaces del sentido de nuestras acciones esto tiene que ver con algo que se revela en ese mismo don de la verdad lo que se revela precisamente en ese don de la verdad es nuestro pecado nuestro pecado aquí necesitamos volver a pensar con cuidado en la enseñanza bíblica del pecado que está muy devaluada obsoleta resulta prácticamente inaceptable para nuestros oídos modernos y lo necesitamos porque en la enseñanza bíblica el pecado se nos descubre esencialmente como mentira pero no tanto mentira como lo simplemente opuesto a la verdad sino mentira como el robo de la verdad como ilusión como engaño mortal Lutero dijo que la naturaleza del pecado consiste en no quererse o aparecer como pecado y en realidad el testimonio el único del pecado habla de este no solo como acciones humanas sino también como un poder y un poder que nos determina acabo diciendo que fueron los reformadores quienes retomaron con gran fuerza la comprensión evangélica sobre el pecado como poder como pecado original determinante en el ser humano o como Lutero lo denomina pecado de raíz o pecado radical y en esta situación donde todo se vuelve paradójico y la parresía parece una cosa perdida como decía Foucault quisiera solo decir una historia de rabinos porque existo al joreísmo y que existen la historia de rabinos un rabino le preguntó a sus alumnos ¿cuándo al amanecer se puede diferenciar la luz de las tinieblas? ¿cuándo al amanecer se puede diferenciar la luz de las tinieblas? un alumno contestó ¿cuándo me puedo dar cuenta de la diferencia entre una cabra y un burro? no le contestó el rabino otro alumno respondió eso de hombres ¿cuándo me puedo dar cuenta de la diferencia entre una palmera y una higuera? no contestó nuevamente el rabino entonces los alumnos le preguntaron le presionaron ¿cuál fue la respuesta? y el rabino contestó cuando mires el rostro de cada hombre y de cada mujer y veas en ellos a tu hermano y a tu hermana solo en ese momento has visto la luz todo lo demás es tinieblas muchas gracias Víctor creo que habéis coincidido con el tema de la verdad como proceso los caminos bíblicos son caminos de transformación que nos decías y tú pues la verdad siempre como camino un camino que también es vida como dice Jesús camino verdad y vida de los ligados bien vamos a dar un aplauso y vamos al descanso gracias a todos